Desde que empezó la guerra de Siria en 2011, todos los grupos armados han reclutado y usado a niños en el combate. El Estado Islámico está adiestrando a una nueva generación de niños soldado en sus campos para difundir su ideología extremista en Siria y en todo el mundo. El Estado Islámico está adiesto. El Estado Islámico está adiesto. Me enseñaron eso durante dos días. Me llevaron allí y me indicaron dónde se suponía que debía suicidarme. El Estado Islámico está adiesto. El Estado Islámico está adiesto. A mí también me entrenaron a un nivel avanzado. Me enseñaron el sitio donde tenía que suicidarme. Me dijeron que Dios me aceptaría por mártir, que yo iría al paraíso y que allí me encontraría con mis padres y me darían todo lo que quisiera. Dijeron que incluso nos pagarían por suicidarnos, que tendríamos juguetes, coches y hasta ordenadores, de todo. Nos decían también que veríamos a nuestros padres en el paraíso y que Alá nos daría todo lo que le pidiéramos. Me llamo Musa y tengo 12 años. Yo soy Yusef y tengo 9. Somos hermanos. Sal Noah. Sal summar pedints de la bloggera. Jesús Benedetti. ... Me llamo Khashwara y tengo 16 años. Soy de Siria, de la ciudad de Raqqa. Y fui miembro del Estado Islámico. Cuando me alisté en sus filas, tenía 14. Ahí está la Acrópolis, que es muy bonita. Luego ahí está Omonia. Y allí Sindharma. Me gusta Monastiraki. He ido a Monastiraki y Heliópolis. Es esa luz de ahí. Llegué a Grecia en febrero de 2016. Vine aquí para comenzar una nueva vida. Para alejarme de la guerra y del Daesh. Ahí, cuando vas por la calle, ves carteles de la yihad. En los parques, la gente se pone a hablarte de la yihad. No había forma de escaparse de la yihad. Todos mis amigos ya se habían enrolado en el Estado Islámico. Yo también creía en su mensaje. Así que me uní a ellos. Hay campos especiales de entrenamiento para menores. El límite de edad es 16 años. Los llaman los Ashbal. Significa los leoncitos del califato. Éramos el grupo de limpiadores. Cuando el Daesh conquista una zona y continúa avanzando, nosotros, vamos por detrás para asegurar el sector. Venimos a limpiar la zona. Y con limpiar, me refiero a degollar a los que están en el otro bando y se esconden. Prendimos fuego a las licorerías y las destruimos. Esa era nuestra misión. Luego pedí que me ascendieran a agente secreto. Y les pareció bien. Yo era muy útil para ellos. Primero por mi edad. Soy como cualquier adolescente. Cuando querían capturar a alguien, me enviaban a mí primero con otro chico. Siempre iba con otro chico. Y gracias a nosotros detuvieron a tanta gente. Ni siquiera sabíamos los nombres de los demás. Llevábamos pasamontañas todo el día, durante nuestras horas de trabajo y todo. Incluso ante nosotros, nos llamábamos Abus Lash. Nadie podía saber tu verdadera identidad. La mayor parte del tiempo, nuestro trabajo consistía en capturar a otras personas. Capturar a personas como, por ejemplo, traficantes de cigarrillos. Si el Daesh tenía dudas sobre alguien, vigilábamos cada paso que daba. ¿Qué fue lo peor que hiciste? Matar a otros. Degollar a otras personas. Y muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Tuvo gente que acabó degollada por mi culpa Un chico de mi barrio lo decapitó el Estado Islámico por mi culpa Y también provoqué que a otros les cortaran las manos ¿Crees que has vivido una infancia normal? No, debería haber tenido otra vida Aquello duró casi tres años Y fue inhumano No, debería haber tenido otra vida Al principio estaba encantado con ellos Nos daban un montón de regalitos Nos llevaban de paseo en sus coches Decían que podían llevarnos a donde quisiéramos Les adorábamos Nos llevaban a casa y nos daban una paga Así nos lavaban el cerebro Nos daban dinero, nos sacaban de paseo Y luego nos traían de vuelta A veces nos llevaban a la mezquita Y nos obligaban a ir de blanco Después de rezar cerraban la mezquita Y reunían a todos los niños Nos traían armas Nos traían armas Había un botón con un resorte Había que apretarlo y tirar de eso Hay un botón que las abre por completo Y nos decían Lo estáis haciendo bien Nos animaban Después los mayores nos llevaban a la aldea Donde practicábamos tiro al blanco Si no lo lográbamos Nos echaban del grupo Lo que más me gustaba del entrenamiento Era correr con el arma Y tirarme al suelo Después me trasladaron a Tafka Donde pasé seis o siete meses Era un lugar secreto Solo para niños Ni los aviones podían localizarlo Era alto secreto Juré lealtad Pero después empecé a llorar Y solo quería irme a casa Pero no me dejaban marcharme Nos enseñaron a nadar Y a desmontar armas Continuamos este entrenamiento en Tafka Más tarde me dijeron Que me iban a poner un cinturón explosivo Para que me inmolara ¿Cuántos niños había en el centro? Unos cien Quizás ciento cincuenta De entre seis a diez años El problema de Josef y Musa Es que su padre no se ha ocupado de ellos Han vivido conmigo Desde que eran pequeños Son como mis hijos Me llamo Swaib Deridi Deir Thor Soy miembro del ejército libre sirio Lucho contra el Daesh Me enteré de que el Daesh Los estaba trayendo a la mezquita Y enseñándoles la sharia Por aquel entonces El Daesh estaba empezando a entrenar A una generación de niños asesinos Por eso los saqué de allí Ahora los cuido E intento ayudarlos A olvidar todo lo que les hicieron pasar Los niños les son muy útiles Más que alguien con veinte Veinticinco o treinta años Que sabe lo que hace Están usando niños De tan solo cuatro o cinco años Para matar a personas Esta es la generación post-Daesh La que tomará el control Cuando esta caiga Cuando el Daesh desaparezca Estos niños seguirán aquí Para restablecer el Estado Islámico Mira Este es uno de los asesinos del Daesh Es un crío de cuatro años De Deir Ezzor Está a punto de matar a un hombre Que apenas tiene treinta Tiene cuatro años Si me encuentro con ese niño Lo mataré También a su padre A toda su familia Si crece Causará muchos problemas Llevará a otros niños Por el mal camino Con diez o once años Ya será un maestro Enseñará a otros niños Para que hagan lo mismo Y ese es el principal problema Capturar y matar a este crío Es mejor que dejarlo vivir No se puede decir No se puede decir Que es solo un niño No se le debe salvar Hay que matarle Hace cuatro años Cuatro años Que los niños Han estado en las filas del Daesh Otros dos años Como este Y los niños sirios En el Daesh Serán un verdadero peligro Para todo el mundo No se puede decir Me llamo Omar Y soy Zenfaire Sor Fui profesor Para el Estado Islámico Su objetivo No era educar a los niños Sino adiestrar a una generación De combatientes En Siria Y el extranjero Inculcan esta idea Desde la infancia Los miembros del Estado Islámico Han marginado Todas las asignaturas Descartaron el árabe Las matemáticas Y el inglés Se han centrado Exclusivamente En la religión También había Vídeos propagandísticos Y una cadena De radio estatal Islámica Todo se centraba En infundirles Esas ideas Incluso Les daban drogas Pero lo principal Era la propaganda Ponían pantallas Por todas partes Para reproducir Canciones Que los incitaran La verdad Es que todo esto Les influyó Había cada vez Más niños Los campamentos Estaban abarrotados Las condiciones Eran reducidas Había muchos niños Y siguen yendo Tantos como entonces Poco a poco Matarse asienta En la mente De los niños Se vuelve Algo normal Ya no sienten nada Tampoco tienen miedo De nada Al ver tantas cosas Insoportables Se vuelven inmunes Se vuelven en Class Se vuelven Es una balda Se enfrentó Se hujó En los authenticos De nada El Soy Abu Furat, y fui profesor en Deir Ezzar. Llevo en Turquía un año. Cuando el Daesh llegó, se apropiaron de todas las escuelas. Su plan de estudios para los niños de cuarto de primaria solo tenía 20 páginas, al igual que para los de quinto. Para enseñarlos a contar, usaron fotos de bombas, pistolas y balas, y ese tipo de cosas. Al principio, un supervisor de educación del Estado Islámico vino a vernos y dijo, ¿Qué le estáis enseñando a los niños? Le mostramos nuestro manual. Era el plan de estudios oficial sirio. Miró el tema sobre insectos y se burló de nosotros. Nos dijo, ¿Por qué enseñáis eso a los niños? Llevadlos a los laboratorios del Daesh para que hagan explosivos. Pueden aprender a fabricar bombas. Pero seguimos trabajando a pesar de todo. Le dije a uno de mis compañeros, mientras estemos vivos, seguiremos así. En cuanto a mí, hice todo lo posible para que la escuela fuera atractiva para los niños. Los llevábamos a jugar al fútbol o a nadar en el río. Cualquier cosa que se nos ocurriera para que no estuvieran solos con el Daesh y sus reclutadores de niños. ¿El Daesh permitía el fútbol? Claro. De hecho, tengo una historia muy divertida al respecto. Un equipo del Daesh vino a jugar con nosotros un día. Había un árbitro que usaba un silbato. Uno de los jóvenes del Daesh le dijo, silbar está prohibido, es un pecado, es haram. Seguimos jugando sin hacerle caso. Y luego alguien cometió una falta. Y el chico dijo, no estáis siguiendo las reglas de Allah. Así que le preguntamos, ¿qué se supone que tenemos que hacer entonces? Y él respondió, se aplica la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Comencé a temer por los niños. Así que se me ocurrió la idea de hacer un nuevo campo de fútbol para protegerlos. Para mantenerlos alejados de los hombres del Daesh. Porque se estaban volviendo cada vez más extremistas. La jizba, la policía islámica, alejó a los padres. Deir el Zor se convirtió en una ciudad fantasma. En las calles no había hombres ni mujeres. La gente se quedaba en casa. No se atrevían a salir. Solo había niños fuera. Es una idea muy inteligente. Gracias a este método, los niños están en contacto directo con el Daesh. Al final me prohibieron que impartiera las clases. Después de marcharme, me enteré de que muchos niños habían sido reclutados por el Daesh. Son víctimas por encima de todo. Del terrorismo y del Daesh. Del régimen. Víctimas de la guerra en Siria. Música de la guerra en el descenduar. Música de la guerra en la seren hands. Música de la guerra. Amén. Amén. Esta es una sesión de predicación organizada por el Daesh. Montaban sesiones como esta todas las semanas en las tiendas de campaña. También hacían concursos para los niños. Los atraían con juegos y regalos y cosas así. Todos los niños iban. Se llevaban a cabo en nuestro barrio, muy cerca de nuestra casa. Así que mis hermanos Bachir y Abdel Karim también fueron Les dieron la oportunidad de hacer algo ya que estaban solos Soy Rayan, de Deir Etzor. Tengo 24 años y llevo dos años en Alemania Mis dos hermanos aún viven en Deir Etzor. Bashir tiene 10 años y Abdel Karim 9 Una de las razones por las que mis hermanos se unieron al Estado Islámico Es que estaban solos en casa, sin nadie que cuidara de ellos Y el Daesh confiscó todas las televisiones. Ese es un punto muy importante No había televisores ni satélites, por lo que obviamente se interesaron en la propaganda del Estado Islámico Además todas las escuelas estaban cerradas Les envié dinero para comprar un ordenador para que pudieran jugar al Counter Strike por ejemplo y divertirse Ya sabes los niños son adictos a esas cosas Les encantan esos juegos E intenté encontrar algo que los mantuviera ocupados frente al ordenador Así que les envié dinero para que se lo compraran Pero usaron el ordenador para ver películas de propaganda del Daesh Tengo algunos vídeos que puedo mostrarte Mira Ese es el ordenador que compraron con el dinero que envié Se supone que lo iban a usar para jugar a videojuegos Ese es el ordenador que le mandé a Bashir Es mi madre en la que está grabándolos Quiere enseñarme que lo están usando para ver la propaganda del Daesh ¿Ves? Están viendo un vídeo del Estado Islámico Incluso mi hermano más pequeño Está viéndolo con ellos Pasan todo el tiempo haciendo eso ¡Gracias! 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 ¿Ves? Esos son mis hermanos pequeños jugando Abel, Karim y Bashir Incluso los más pequeños Cuando veo eso yo No puedo Me quedo sin palabras Sin saber qué decir Están en Deir Etzor El Daesh les está lavando el cerebro Y yo estoy aquí atrapado completamente Cuando vi eso Fue un trauma terrible Me sentí totalmente paralizado Cuando recibes un shock como ese Te sientes bloqueado He estado intentando sacarlos de allí desde entonces Porque si es lo que les va a pasar Ahora solo me espero en lo peor Era pequeño Pero me dijeron que era lo suficientemente mayor Para jurar lealtad Dijeron que tenía 14 años Pero solo tenía 8 y unos meses Mi madre dijo que aún era pequeño A ella no le gustaba el Estado Islámico Decía que eran unos mentirosos Dijo, ya verás lo que harán contigo Son mentirosos Quieren lavarte el cerebro Les arrebataron los niños a sus padres por la fuerza Cuando un padre vino a pedir que le devolvieran a su hijo Le dijeron que también debía unirse al Estado Islámico Le preguntaron ¿Cuántos latigazos quieres que te demos? Podía elegir entre 40 y 50 Así que eligió 40 Y le dijeron Como vuelvas, te arrepentirás Por eso nunca regresó Un día fuimos Pero no había clase Nos dijeron que íbamos a ver Cómo castigaban a un ladrón Lo mataron Junto con su hermano Los ataron así Les taparon la cara Y luego les quitaron la ropa por la parte de arriba Estaban drogados, por supuesto Así que no se resistían Entonces el gran verdugo apareció con un arma Se acercó y avanzó Normalmente suele gritar Alá es grande Y les corta la cabeza O coge un cuchillo Los agarra y los de huella En nombre del Estado Islámico Y entonces le corta la cabeza Y la coge Y la tira en el coche Y entonces el cuerpo empezó a temblar así Juro que lo vi todo con mis propios ojos Lo prometo Lo vi todo Y ahora me siento agobiado Cuando mis padres me hacen de comer No tengo hambre Me encuentro mal todo el tiempo No soporto ver cosas así Me dan pesadillas No soporto ver cosas así Me llamo Mohamed Aunque mi apodo es Tengo 15 años Tenía 13 cuando me uní al Estado Islámico 13 años Había una persona que venía de Irak. Shikabu Muhammad al-Baghdadi. Le gustaban las canciones. Visitó Raqqa para vernos. Él era de Mosul. Hubo un concurso para elegir al mejor cantante. Y Abu Muhammad al-Baghdadi estaba allí. En mi canción le dije... Oh Abu Muhammad al-Baghdadi, nos estás visitando. Canté para él y gané el concurso. Fue él quien me dio el premio. Una pistola de 9 milímetros y dos granadas de mano. Fue un gran regalo. El cantante está allí para animar a los combatientes. Cuando están en el frente y escuchan una canción... ...le sube la moral. Les da confianza. Se sienten importantes. Los niños aprenden canciones con mayor facilidad. Solo tienen que concentrarse un poco y recordarlas. Los miembros mayores, de 20 años o más, solo piensan en combatir. No tienen ganas de cantar. La mayoría de los que cantan son niños que aún no son lo suficientemente hombres para luchar. ¿Y qué querías? ¿Combatir o cantar? Quería combatir. ¿Por qué? No sé. Me apetecía. Cuando era pequeño, me encantaba el sonido de las maras. Disparaba con un rifle y me parecía divertido. ¡Gracias! 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 Me llamo Ahmad, y soy de Raqqa. Tengo 26 años. Combatí en las filas del frente al Nosra. Me vi obligado a luchar por el Daesh. Siempre estuve en la línea de fuego. Había niños de 8 a 10 años con nosotros. Les resultó difícil soportar la presión cuando atacábamos. Algunos, obviamente no todos, decían que se querían ir a casa, estar con sus padres, justo en mitad del combate. Debido a todas las atrocidades que veían, algunos gritaban y decían, quiero irme a casa, no puedo quedarme aquí. Pero la mayoría están allí voluntariamente. Algunos se unen al movimiento sin siquiera decírselo a sus padres. Nadie está obligado a hacerlo. Para las misiones suicidas hay que jurar lealtad. Tienes que ser voluntario y no es obligatorio. Y los niños eran a quienes más engañaban de todos. En cuanto a los degüellos, la mayoría de las veces, los niños piden hacerlo. Quieren intentar degollar a alguien. Los adultos, sin embargo, tienen la orden de hacerlo. Puedes negarte, pero te castigan si te niegas. Por ejemplo, si te ordenan degollar a alguien y dices, no, déjenme dispararle con un rifle. Porque no te sientes capaz de matar con un cuchillo. Entonces, o te atan, te encarcelan, o no se te permite combater. Pero nunca va más allá de eso. Eso en cuanto a los adultos. Con respecto a los niños. Nunca he visto que les obliguen a hacerlo. Muchos de ellos incluso se ofrecieron como voluntarios. Pueden ser considerados profesionales. Pueden ser si es. Me hice insensible a todos. Fui especialmente duro con mis padres. Con mi hermana. Con todos. Con toda mi familia. No sentía lástima por nadie. No sentía lástima por nadie. Evité a mis padres para no ver a mi madre cometer errores delante de mí. Para no causarles problemas. Vimos a personas degolladas y no nos importó. Nuestro corazón está muerto. Se vuelve negro, como decimos. Ya no teníamos bondad en nuestra alma. Si veías a tu padre cometer un error, lo secuestrabas o lo encarcelabas, incluso aunque fuera de tu familia. Una vez encarcelé a mi hermano. Y no me dio pena por él en absoluto. Era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Que le estaban cerrando. Para mí era normal. Le pegué, le metí en la cárcel, le torturé. Y todo eso era normal. ¿Qué te hizo dejarlo? Me cuesta hablar de eso. Nunca se lo he contado a nadie. No me cuesta hablar de eso. No me cuesta hablar de eso. Se lo he contado a nadie. Había un chico Un amigo que fue ejecutado por el Estado Islámico Le acusaron de homosexualidad Cuando lo ejecutaron Lo tiraron desde un silo Pero no murió Y ya se sabe lo alto que es un silo Lo echaron desde arriba Pero no murió Tenían que acabar con él El hombre que lo ejecutó Hubo una fiesta en casa de mis amigos Esto pasó cuando yo era un agente secreto Iba por una calle bien iluminada Un coche se detuvo cerca de mí Él gritó Bajó a la ventanilla y me llamó Me acerqué Le dije que había estado con mis amigos Y él dijo que olía a cigarrillos Dijo voy a cachearte Me palpó los bolsillos Pero sentía que me estaba tocando de una manera extraña Me pareció que lo que hacía era retorcido Y que su actitud era sospechosa Cuando me registró Me sentí incómodo Me pidió que entrara en la parte trasera del coche para Para violarme Para violarme No estaba armado en ese momento Cuando sufrí eso Odié al Estado Islámico Al día siguiente Lo vi Visitó la oficina de agentes secretos Y entró Yo llevaba puesto mi pasamontañas Pero me di cuenta De que me había reconocido Actué como si no pasara nada No sabía qué hacer Porque era un emir importante En el Estado Islámico Si le acusaba Probablemente me castigarían a mí Y no a él Eso es lo que me dice Me siento mayor de lo que soy en realidad Mucho mayor Como si fuera a morir mañana No sabía Hasta que el nudo No, 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 no. No, 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 no. Cuando llegué a Turquía le pregunté a mi tía, ¿es verdad que si te inmolas vas al paraíso? Y ella dijo, no, ¿quién te ha dicho eso? Le contesté, eso es lo que nos han enseñado, si te inmolas vas al paraíso. Esto es Siria. Me gustaría que Siria volviera a ser como antes. Gracias.